Bueno, y ya si creo que es la última me ganan dos pitapotos, me la dice Cádiz a ver si se va a matar a Futura Gris que suman los últimos que son... Nayara Carmona con Sancha Jiménez y la de Morao y la de Cinta Rodríguez y la de Morao y la de Cinta Rodríguez y la de Morao y la de Cinta Rodríguez y aquí está aquí está para aquí, para un chico que está aquí con Juan José se va a unir y aquí está aquí está, ¿vale? Bueno, pues la última después a chillar y a votar y a la otra parte con carteles DJ Dale play de Morao 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 Y el costo se pone en paz, por el ganador Mamita loca, dos que caminan Con este dolor es que siempre descrimina Con el dominante, tú, no hay más dolor Pero con el que no, y con el que no es dolor Se me da la paz por la santa, por el que no hay nada Y yo también te quiero, pero con el que no hay nada Esa es mi marido Como te pegas con una pesquisa Si te olvidas Eres una marido Cuando te quiero y yo te sigo Eres mi marido y yo te quiero y yo te sigo Y yo te sigo con ti 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 Bueno, tres cosas